No es un ave ni un avión. Es el superhéroe más emblemático de todos los tiempos. Y en abril, cumple 85 años. Me gusta estar con vida. Únete al especial de Space y celebra este super aniversario junto a miles de fans en todo el mundo. Especial 85 aniversario de Superman. Por Space.